Este viernes tenemos una obra de teatro que se llama No hay que llorar, una obra de un autor argentino, Tito Cosa, y bueno, con un grupo de actores de la ciudad de Santa Fe que nos traen esta obra, como todas las veces que tenemos espectáculo, va a ser a las 21 horas. Gracias. Está lindo el tiempo, decíamos, del frío, pero bueno, esto no acobarda porque sabemos que es un ambiente climatizado, así que toda la gente puede asistir del mismo modo. Sí, a veces da un poquito de pereza salir de casa cuando hace tanto frío, pero la verdad es que la sala está climatizada, en muy buenas condiciones para que sea grato el momento, que uno no pasa frío ni nada. Así que, bueno, es una buena oportunidad para disfrutar del teatro, sí. ¿A qué horas es la convocatoria? Bueno, es el viernes a las 21 horas. Las entradas ya están a la venta, las anticipadas tienen un precio de 80 pesos para los asociados de la biblioteca y 100 pesos para los no socios, están a la venta aquí en la biblioteca y si no, ese día en puerta, 120 pesos. Exactamente. Todo beneficio de la biblioteca que, bueno, ustedes renuevan la propuesta casi todos los fines de semana, los viernes, digamos, para que la gente tenga una alternativa de salir y ver buen teatro. Sí, la idea es tratar de brindar siempre espectáculos variados, para distintos gustos y que, bueno, a veces uno no tiene la posibilidad de movilizarse, de irse fuera de la ciudad a ver espectáculos porque, por una cuestión de costos, de movilidad, de horarios. Entonces, bueno, siempre se trata de ofrecer a nuestra comunidad lo mejor que uno pueda gestionar y conseguir, ¿no? Y, bueno, siempre tenemos una muy buena recepción, tenemos siempre un buen marco de público. En general, los artistas también se van muy contentos porque el público, no solo por la presencia del público, sino por la respuesta. Y, bueno, también es una manera de reavivar este gusto por el teatro y por el arte en general porque hemos tenido también espectáculos musicales y otro tipo de espectáculos. Y, bueno, sí mantener la sala en funcionamiento, que realmente es un espacio que también todos los que vienen valoran y admiran por su calidad y, bueno, disfrutan mucho de su escenario y de sus instalaciones. Ceci, ¿sabemos que además tienen un beneficio para aquellas personas, digamos que a través de las redes sociales, compartan la posibilidad, bueno, de ir a estas convocatorias con entradas que se van sorteando? Sí, desde hace un par de espectáculos ya que nosotros estamos haciendo, la gente puede entrar al Facebook del cine o al de la biblioteca y suscribirse con su correo electrónico para recibir las novedades de los espectáculos que hay en el cine y a la vez para participar cada vez que hay un espectáculo organizado por la biblioteca en el sorteo de dos entradas. Así que todos los que quieran suscribirse pueden hacerlo a través del Facebook o si no manejan muy bien el Facebook, nos mandan un mensajito, nos llaman por teléfono y nos dejan su correo electrónico y nosotros los suscribimos. Sabemos que ya se están preparando para las vacaciones de invierno con propuestas para chicos, pero aquí en la biblioteca, ¿cómo se van a estar dando los horarios? ¿Va a estar abierta para por ahí los chicos que quieran venir a leer? Sí, bueno, la biblioteca, como todos los años, durante las vacaciones de invierno va a permanecer abierta, pero solamente en el horario de la tarde. Va a estar abierta de lunes a viernes de 13.30 a 19.30 horas. Para finalizar, reiteramos entonces la propuesta para este viernes que tienen en el cine a beneficio de la biblioteca también. Bueno, para este viernes entonces los esperamos a todos a ver No Hay Que Llorar, una hora de teatro a las 21 horas en el Cine Teatro Rivadavia. No Hay Que Llorar